En Up Here, la nueva serie de Hulu, viajamos en el tiempo aquí en Nueva York en 1999. El argumento gira en torno a Lindsay y Miguel, quienes inician una historia de amor. Ellos descubren que el único obstáculo para obtener la felicidad es el traicionero nudo de recuerdos, obsesiones, miedos y fantasías que vive en sus cabezas. Up Here tiene música, comedia y romance. Fue creada por Steven Levinson, ganador del Tony por el musical de Broadway, Dear Evan Hansen, y por una de las duplas más conocidas en la industria del entretenimiento, Kristen Anderson López y Robert López, los genios detrás de las muy populares canciones de las películas animadas Frozen y Coco. Con estos dos últimos, hablemos de la virtual. Vean. Hola, Alfonso. Hola, Alfonso. Hola. Me encantan tus gafas. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes dos, jóvenes? Estamos bien, muy bien. Tengo que decirles que tan pronto empecé a ver el show, quedé hipnotizado con las letras de las canciones. Ustedes dos, por un buen tiempo, han desarrollado la habilidad de decir exactamente lo que hay en nuestras mentes de un modo muy real y sentido y ponen muchas palabras en periodos cortos de tiempo en periodos cortos de tiempo de un modo eficaz y claro. Kristen, ¿cómo fue trabajar en este proyecto? Bueno, este proyecto realmente fue un sueño hecho realidad. Nos encanta todo lo que hacemos y somos muy afortunados de que todo lo que hacemos venga de un lugar que es muy real. Y esta vez pudimos realmente explorar con los mejores narradores, con Stephen Levinson, Daniel Sánchez, Tommy Curl, y de alguna manera podemos decir que había voces o que hay esas voces en nuestras cabezas. Y de alguna manera compartir que todos tenemos esas voces en nuestra cabeza que nos apartan de conectar y que hacen cosas terribles incluso a veces. Pero fue un sueño hecho realidad poder tener ese rol psicológico en esta interpretación. Bobby, ¿cuán difícil es? Porque es chistoso, es entretenido, musicalmente es tan hermoso. Pero a la vez tiene algo especial en términos de mezclar esas dos cosas. Debe haber humor, pero también debe haber algo aterrizado, algunas veces doloroso. ¿Cómo sabes cuáles son los límites de ser chistoso sin llegar a faltar el respeto a situaciones que son tan íntimas en todos nosotros? Es una muy buena pregunta. Realmente siempre nos ha gustado mucho ese concepto desde el principio porque tuvimos la oportunidad de ser divertidos, pero también muy profundos y emocionales. Tal cual lo dijiste y hablamos de cuestiones de mucha importancia, como preguntas de ¿podemos realmente conocer alguna vez a alguien? Y luego está esa idea que contiene la vida y el amor todo en un solo concepto. Así que tratamos de averiguar cuál sería la historia que pudiéramos contar para, de alguna manera, mostrar acciones muy pequeñas, pero sentimientos muy grandes. Sentimientos que muchas veces no se comunican y que algunos personajes incluso desean que desaparezcan o que prefieren negar antes que admitir. Así que musicalmente, sí, eso es lo que la música representa. Ese sentimiento que muchas veces desearíamos que no estuviera y que aún así está ahí. Y muchas veces esos sentimientos están escondidos. Así que necesitamos hablarles a los demás sobre esto. Kristen, ¿alguna vez te pasa que un artista no casa con lo que has escrito? La cosa es que, por ejemplo, cuando piensas en Let It Go, no importa en qué lugar del mundo estás, piensas en el personaje, pero también en Aitina Menzel y su voz poderosa. Cuando estaba viendo la serie pensaba en estos artistas y el modo en que ellos hacen las canciones suyas. Absolutamente. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre? Bueno, esa es la alquimia tan maravillosa de trabajar con grandes personas para hacer el casting. Trabajamos con Brenna Charles y Tommy Cale, que son de los mejores en estos temas. Así que ellos fueron los primeros que encontraron a May. Y en el minuto en que yo vi a May, dije, ella es, ella es Lindsay, porque ella conoce, ella sabía lo que era ser una chica que estaba tratando de identificar como ser auténtica. Tratando de dejar a un lado lo que otros quieren que ella sea y volverte alguien realmente auténtico. Y ella conocía esta problemática. Así que todo lo que hicimos con May fue como una colaboración increíble. Ella entendía instantáneamente todo lo que queríamos hacer con Lindsay. Y luego tenemos a Carlos, nuestro querido Carlos, que con él exploramos el personaje de Miguel. Y de todo lo que se siente. Cuando, lo que se siente cuando no eres blanco, cuando no es tu cultura, cuando no es lo que te pertenece. Y Carlos tenía el entendimiento de lo que se significa en el mundo. Y él entendía lo que significa ser un hombre y tener un alma muy sensible. Ser un chico muy sensible cuando en el mundo se supone que los hombres deben ser fuertes. Y Carlos entendía eso, así que era una colaboración. Una colaboración con todos los personajes que sabíamos lo que íbamos a hacer. Así que no tuvimos que volver a escribir ni una sola cosa. Antes de irme, porque se me acaba el tiempo, quiero decirles que es fantástico cuando hay un show como este, en el que ves a los artistas cantando y asumes que es pregrabado. Y no lo ves, porque de pronto giran y continúan con sus interacciones, y oyes instrumentos o cosas que están manipulando. Y eso lo hace tan cercano y real, que pienso que es una de las grandes cualidades del show. Muchas gracias a los dos por su tiempo y cuídense. Gracias Alfonso, lo apreciamos. Gracias por tus amables palabras, eres nuestro mejor amigo. ¡Lo soy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!